Este domingo se realizará la carrera tética que lleva como nombre Yo Amo Correr, la cual saldrá del paseo Juárez el Llano para recorrer las principales calles de la ciudad. La inscripción tiene un costo de 150 pesos que serán a beneficio para la Cruz Roja de la Delegación Oaxaca, la cual brinda servicio de ambulancia y primeros auxilios a quien lo requiera de manera gratuita. Los interesados podrán participar en las categorías libre y silla de ruedas en ambas ramas, los cuales tendrán un recorrido de 5 kilómetros. Asimismo, se hará la entrega de un kit, el cual contiene playera conmemorativa y número. En la competencia se le brindará hidratación así como un kit de recuperación. Por último, cabe destacar que la salida será un punto de las 8 de la mañana y se premiará a sus tres primeros lugares con premio sorpresa para MBM Deportes, Jair Toledo.